Albert Einstein utilizó famosamente la frase Dios no juega a los dados con el universo, en una carta dirigida a su colega físico, Max Born. Fue consultado frecuentemente sobre su visión de Dios y de la religión. Pero como un genio adelantado a su tiempo, Einstein no tenía la misma visión del mundo que la gente común. Desarrolló sus propias ideas, basándose en sus conocimientos, reflexiones y teorías. ¿Qué significaba Dios para Einstein? ¿Creía en la vida después de la muerte? ¿Cuál era su religión? ¿Qué relación tenía con el judaísmo, cristianismo o budismo? Esto y mucho más veremos a continuación. Infancia y primeras preguntas Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, en el reino de Württemberg del Imperio Alemán, en una familia judía secular. Esto significa que Einstein tuvo sus primeras exposiciones tanto a la ciencia como a la religión. Se dice que, a una edad temprana, quedó fascinado por una brújula que su padre le mostró, preguntándose qué hacía que la aguja se moviera y apuntara en una dirección constante. Este sentido de asombro por los misterios de la naturaleza fue una chispa temprana para su interés en la ciencia. A pesar del enfoque no religioso de su familia, Einstein tuvo una breve etapa de religiosidad cuando era niño. Alrededor de los 12 años, se interesó por las prácticas judías y comenzó a aprender por su cuenta, incluso observando los preceptos alimentarios judíos del Keshrut por un tiempo. Sin embargo, esta fase de fervor religioso no duró mucho. Se familiarizó con los textos científicos y comenzó a desarrollar un pensamiento más analítico, lo que le llevó a adoptar una postura más crítica de la religión organizada. Esta perspectiva fue fortalecida por su lectura de libros de ciencia populares, que presentaban un universo regido por leyes inmutables que podían ser entendidas a través de la razón y la observación, más que por la fe o la revelación divina. Adolescencia y primeros cuestionamientos En su adolescencia, Albert Einstein asistió al Luitpold Gimnasium en Munich, que era una escuela tradicional que enfatizaba en el aprendizaje riguroso y en la obediencia a la autoridad. A Einstein no le gustaba mucho el estilo de enseñanza autoritario de esta escuela. Él prefería aprender a su propio ritmo y estaba más interesado en las ideas que en seguir reglas estrictas. Durante su tiempo en el gimnasium, Einstein empezó a tener dudas sobre las enseñanzas religiosas. Las historias de la Biblia y las interpretaciones de las escrituras que le enseñaban chocaban con su lógica y su comprensión emergente de las leyes naturales. Se cuestionaba cómo las historias religiosas podían ser tomadas literalmente cuando parecían ir en contra de las observaciones y teorías científicas. Además de su escepticismo sobre la religión organizada, Einstein también desarrolló un fuerte interés por los filósofos clásicos y los científicos. Se sintió atraído por las ideas de pensadores como Kant y las descripciones matemáticas del universo que encontró en las obras de grandes científicos como Isaac Newton. Esto reforzó su amor por la búsqueda del conocimiento y la verdad a través de la razón y la experimentación en lugar de la fe ciega. Para continuar su educación en un ambiente más liberal, Einstein se trasladó a Arau, Suiza, para terminar su educación secundaria en la escuela cantonal dirigida por Jost Winteler. Aquí encontró un entorno más propicio para su estilo de aprendizaje independiente y su pensamiento crítico. Fue en Arau donde Einstein realmente comenzó a desarrollar sus ideas sobre la física y a cuestionar aún más las ideas convencionales sobre el espacio y el tiempo, lo que eventualmente lo llevaría a desarrollar su teoría de la relatividad. Estudios en el Politécnico de Zürich Cuando Albert Einstein era estudiante en el Politécnico, hoy día conocido como la ETH Zürich en Suiza, pasó por una etapa crucial de crecimiento intelectual y personal. En este lugar, donde se formó para ser profesor de física y matemáticas, su manera de pensar y ver el mundo siguió evolucionando. La filosofía de la ciencia comenzó a influir en él de manera significativa. Se interesó en cómo la ciencia intenta entender el universo a través de leyes y teorías. Este enfoque contrastaba con las explicaciones religiosas que a menudo apelaban a la voluntad o intervención divina. Einstein empezó a reflexionar sobre cómo la ciencia y la religión interactúan y, a veces, entran en conflicto en la búsqueda de explicar la realidad. Fue durante este tiempo que Einstein encontró las obras de Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII. Spinoza tenía una concepción de Dios muy diferente de la visión tradicional judeocristiana. Él creía que Dios no era una entidad antropomórfica que interviene en los asuntos del mundo, sino que Dios y la naturaleza eran lo mismo, un concepto conocido como panteísmo. Para Spinoza, Dios era el orden subyacente y las leyes del universo mismo, no un ser que dicta esas órdenes desde el cielo. Las ideas de Spinoza resonaron con Einstein, especialmente la idea de que la divinidad se podría encontrar en la armonía de todo lo que existe en el universo. A Einstein le gustaba la idea de que la belleza y la racionalidad de la naturaleza eran una manifestación de lo divino. Y esta perspectiva influiría en su propia manera de hablar sobre Dios y la religión en su vida posterior. La oficina de patentes Después de graduarse del Politécnico y pasar por algunas dificultades para encontrar un trabajo académico, Albert Einstein consiguió un empleo en la oficina de patentes en Berna, Suiza. Este trabajo, que comenzó en 1902, le resultó sorprendentemente beneficioso para su vida intelectual. En la oficina de patentes, Einstein tenía que examinar las invenciones y decidir si eran dignas de recibir una patente. Este trabajo requería que pensara en los principios físicos detrás de las máquinas y dispositivos que le presentaban. Aunque era un trabajo de tiempo completo, le permitía tener un horario regular y predecible, y le dejaba tiempo libre para reflexionar sobre sus propias ideas científicas. Durante este periodo, Einstein dedicó su tiempo libre a profundizar en sus reflexiones sobre la física y la metafísica, es decir, sobre las leyes de la naturaleza y las preguntas sobre la realidad que van más allá de lo que podemos medir y observar. Este fue un tiempo crucial para su desarrollo intelectual. Fue en 1905, mientras trabajaba en la oficina de patentes, que Einstein publicó su teoría de la relatividad especial. Esta teoría revolucionó la forma en que entendemos el espacio, el tiempo y el movimiento. La relatividad especial mostró que las mediciones de tiempo y espacio pueden variar según la velocidad a la que se mueve un observador, pero las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, sin importar su velocidad. Esto contrastaba con las ideas newtonianas previas, que asumían un tiempo y un espacio universales y constantes. La mudanza a Berlín y la Primera Guerra Mundial Albert Einstein se mudó a Berlín en 1914, el mismo año en que estalló la Primera Guerra Mundial. Estos años en Berlín fueron significativos tanto en su vida profesional como personal. La guerra tuvo un profundo impacto en su visión del mundo y en su pensamiento filosófico y político. La Primera Guerra Mundial, con su violencia masiva y su uso de la ciencia y la tecnología para la destrucción, llevó a Einstein a cuestionar profundamente el papel de los científicos y la responsabilidad ética de la ciencia. Vio cómo sus colegas se alineaban con los esfuerzos de guerra nacionales, desarrollando armas y tecnología militar. Esto lo horrorizó y lo llevó a adoptar una postura pacifista que mantuvo durante toda la guerra y después de ella. Einstein también reflexionó sobre el papel de Dios en un mundo en conflicto. Aunque no creía en un Dios personal o intervencionista, la guerra lo hizo contemplar aún más profundamente la relación entre la humanidad, la moral y el orden cósmico subyacente. En sus reflexiones y discusiones, a menudo utilizaba el concepto de Dios para representar un sistema de leyes naturales, un orden que contrastaba fuertemente con el caos y la irracionalidad de la guerra humana. La guerra proporcionó un fondo sombrío para sus logros científicos, y también alimentó su activismo por la paz y su participación en debates sobre la responsabilidad científica y moral. Einstein, como muchos intelectuales de su tiempo, se enfrentó al dilema de cómo los científicos y los académicos debían responder ante la guerra. Se convirtió en uno de los pocos en la comunidad científica que abiertamente criticó el nacionalismo y el militarismo que había alimentado el conflicto. Su experiencia durante la guerra y su desilusión con la comunidad científica que apoyaba el esfuerzo de guerra contribuyeron a su posterior compromiso con causas internacionales y pacifistas, incluyendo su apoyo a la sociedad de naciones y su llamado al desarme mundial. Durante estos años en Berlín, que se extendieron a lo largo de la Primera Guerra Mundial y hasta 1932, Einstein también trabajaba intensamente en sus teorías científicas, incluida la formulación final de la teoría de la relatividad general en 1915. La llegada de la fama La fama de Albert Einstein alcanzó niveles estratosféricos en noviembre de 1919. Después de que las observaciones del eclipse solar confirmaran sus predicciones sobre la curvatura de la luz alrededor del Sol, una predicción clave de su teoría de la relatividad general publicada en 1915. Esta teoría extendía los conceptos de la relatividad especial al incluir la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de los objetos, una idea revolucionaria que alteraba la comprensión newtoniana del universo. El mundo reaccionó con asombro y admiración. Los periódicos de todo el mundo proclamaron su genio, y de repente se encontró como una celebridad global. La relatividad general no era solo una teoría científica, sino un símbolo de la capacidad del intelecto humano para descubrir los secretos del universo. Einstein se convirtió en una especie de sabio en la imaginación pública, representando la figura del científico ideal. Con su creciente fama, empezó a interactuar más con filósofos y científicos en discusiones sobre la naturaleza de Dios y la religión. A menudo, expresaba su admiración por la estructura del universo, pero rechazaba la idea de un Dios que interviniera en los asuntos diarios del mundo. Para él, Dios era una metáfora del orden y la racionalidad inherentes en las leyes de la física. El Nobel de Física Albert Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921, pero fue otorgado específicamente por el año 1922 debido a que el comité no otorgó un premio en 1921. La razón oficial por la que se le concedió el Nobel no fue por su teoría de la relatividad, la cual aún era considerada algo controvertida y no completamente demostrada en aquel entonces, sino por su descubrimiento del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno que ocurre cuando la luz brilla sobre un metal y provoca la emisión de electrones. Einstein explicó este efecto al proponer que la luz está compuesta de partículas, o cuantos de luz, que hoy llamamos fotones. Este trabajo fue crucial porque apoyó la teoría cuántica, que era un desarrollo revolucionario en la física en ese momento. La concesión del Premio Nobel a Einstein por su explicación del efecto fotoeléctrico elevó aún más su estatus en la comunidad científica y en el público general. Aunque ya era conocido por su teoría de la relatividad, el Nobel consolidó su reputación como uno de los científicos más importantes de su tiempo. La recepción del Nobel también tuvo implicaciones financieras significativas para Einstein. En aquel momento, él estaba pasando por un divorcio con su primera esposa, Mileva Marich, y en el acuerdo de divorcio había prometido entregarle el dinero del Premio Nobel que era una cantidad considerable. Dios no juega a los dados Albert Einstein dijo la famosa frase, Dios no juega a los dados, en una carta dirigida a Max Born, quien era físico cuántico, en el año 1926. Esta frase se ha convertido en una de las más citadas de Einstein para expresar su desacuerdo con la mecánica cuántica, una rama de la física que él mismo ayudó a fundar. En términos simples, la mecánica cuántica sugiere que, a nivel microscópico, como el nivel de los átomos y las partículas subatómicas, las cosas no siguen leyes estrictas y predecibles como lo hacen en el mundo cotidiano que vemos. En cambio, existen probabilidades y posibilidades. Significaba que, si intentabas predecir exactamente lo que haría una pequeña partícula, no podías estar seguro. Solo se podría decir que existe una cierta probabilidad de que haga una cosa u otra. Einstein, que había ayudado a desarrollar la teoría de la mecánica cuántica, no podía aceptar esta aleatoriedad inherente. Creía que, si no sabemos lo que va a pasar, no es porque el universo sea fundamentalmente impredecible, sino porque simplemente no sabemos lo suficiente sobre él. Pensó que debía haber algunas leyes subyacentes o variables ocultas que harían que el comportamiento del universo fuera completamente predecible si pudiéramos descubrirlas. Entonces, cuando dijo, Dios no juega a los dados, quiso decir que no creía que el universo se basara en el azar y las probabilidades. Como sugería la mecánica cuántica, pensó que todo se podía explicar con un conjunto de reglas claras, incluso si aún no las habíamos encontrado. Los viajes al extranjero y sus encuentros religiosos culturales Después de recibir el Premio Nobel de Física, Albert Einstein se convirtió en un viajero internacional, aprovechando su creciente fama para viajar y dar conferencias sobre sus teorías científicas, y también para promover sus ideales pacifistas y sionistas. Durante estos viajes tuvo la oportunidad de encontrarse con una diversidad de culturas y religiones, lo cual amplió su visión del mundo y enriqueció su pensamiento. En 1921, incluso antes de que se anunciara oficialmente que recibiría el Nobel, Einstein viajó a los Estados Unidos por primera vez. Este viaje fue organizado por Chaim Weisman, futuro presidente de Israel, para recaudar fondos para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante su estadía, dio varias conferencias y se encontró con algunos de los personajes más destacados de la época, incluyendo al presidente Warren G. Harding. En 1922, Einstein estaba de viaje en Japón para una serie de conferencias. Se encontraba en un barco rumbo a Japón cuando le informaron que había ganado el premio Nobel. Durante su estancia, disfrutó de la cultura japonesa y se mostró impresionado por la cortesía y la curiosidad de las personas que lo recibieron. Einstein quedó tan encantado con Japón que escribió en su diario sobre la belleza del país y la profundidad de su cultura. Su visita a Asia lo puso en contacto directo con las tradiciones del budismo y el sintoísmo. Observó cómo estas prácticas religiosas y culturales eran parte integral de la vida de las personas. Fue conocido por respetar las diferentes maneras en que las personas comprenden el universo y su lugar en él, y valoraba la sabiduría que cada tradición podía ofrecer. En los años siguientes, Einstein continuó viajando extensamente. En 1923, visitó Palestina, donde fue recibido como un héroe. Allí, pronunció un discurso en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Además, realizó viajes a países europeos, entre ellos España, para conferencias y discusiones científicas, así como para promover la paz y el diálogo internacional. Los ataques a Einstein Durante los años 1920 y 1930, Albert Einstein no solo enfrentó desafíos científicos a sus teorías, sino también críticas que tenían connotaciones políticas y antisemitas. Dos físicos notables que criticaron abiertamente a Einstein y sus teorías fueron Johannes Stark y Philippe Lennart, ambos galardonados con el Premio Nobel y simpatizantes del nacionalsocialismo en Alemania. Philippe Lennart recibió el Premio Nobel de Física en 1905 por su trabajo en los rayos catódicos, y Johannes Stark lo ganó en 1919 por descubrir el efecto Doppler en los rayos canales y la división de las líneas espectrales en campos eléctricos, conocido como el efecto Stark. A pesar de sus contribuciones científicas, ambos desarrollaron una hostilidad hacia la teoría de la relatividad de Einstein y hacia Einstein mismo, en parte debido a su origen judío. Lennart y Stark estaban involucrados en un movimiento que intentaba desacreditar la teoría de la relatividad, tachándola de física judía y promoviendo en su lugar lo que llamaban Deutsch Physik o física alemana, que pretendía ser una alternativa aria y no afectada por el pensamiento judío. Sus críticas estaban fuertemente influenciadas por el clima político de la Alemania de la época, donde el antisemitismo estaba en aumento y eventualmente se convirtió en una política estatal bajo el régimen nazi. Estos ataques alcanzaron un pico particularmente alto en la década de 1930, después de que los nazis llegaron al poder en 1933. Lennart y Stark utilizaron su posición y su influencia para intentar marginalizar y silenciar a los defensores de la teoría de la relatividad y otras teorías judías en la física. Aunque sin mucho éxito en la comunidad científica internacional, la hostilidad de Lennart y Stark hacia Einstein no estaba basada en desacuerdos científicos legítimos, sino que estaba arraigada en la ideología y el prejuicio racial. Sus críticas fueron parte de una campaña más amplia de propaganda nazi que buscaba desacreditar a Einstein y sus teorías como parte de su esfuerzo por erradicar la influencia judía en todos los aspectos de la sociedad alemana. Einstein, consciente del creciente peligro en Alemania, abandonó el país en 1933, el mismo año en que Adolf Hitler se convirtió en canciller. Se mudó a los Estados Unidos, donde aceptó una posición en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, y continuó su trabajo científico y su activismo por la paz y los derechos civiles. El exilio Albert Einstein, siendo judío y una figura pública destacada, estaba en una posición particularmente vulnerable a medida que el nazismo ganaba poder en Alemania. Tras la ascensión de Adolf Hitler al poder en enero de 1933, la situación para los judíos se deterioró rápidamente y Einstein fue uno de los primeros y más destacados objetivos del régimen nazi. En marzo de 1933, Einstein estaba en un viaje en los Estados Unidos, y fue durante esta estancia que decidió no regresar a Alemania. En ese momento, estaba trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey. La decisión de Einstein de no volver a su patria fue impulsada por la toma de control de los nazis y su inmediata acción de expulsar a científicos y académicos judíos de sus puestos universitarios y de investigación. En ausencia de Einstein, su casa de verano en Kapuz, cerca de Berlín, fue saqueada y sus posesiones confiscadas. Además, los nazis lo despojaron de su membresía en la Academia Prusiana de Ciencias y sus escritos fueron incluidos en las listas de libros prohibidos y quemados públicamente. El escape de Einstein del nazismo fue más que un simple cambio de domicilio. Marcó un cambio dramático en su vida personal y profesional. Con su partida, perdió su patria y una parte de su identidad. Pero también ganó la libertad de expresar sus opiniones políticas y continuar su trabajo científico sin censura. Einstein utilizó su estatus y su voz para advertir al mundo sobre los peligros del régimen nazi. Sus reflexiones sobre el mal y la libertad se profundizaron por su experiencia directa con el totalitarismo. Habló en contra de la opresión y a favor de los derechos humanos y la democracia. Además, abogó por la ayuda a los refugiados que huían del régimen nazi y se convirtió en una voz activa en la comunidad de emigrantes. La carta a Roosevelt En Princeton, Einstein continuó trabajando en sus teorías científicas, especialmente en su búsqueda de una teoría del campo unificado, que esperaba que unificara las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La vida en los Estados Unidos para Einstein también significó un mayor compromiso con los asuntos políticos y sociales. Si bien siempre había sido un defensor público de la paz y la justicia social, su experiencia con el nazismo y su escape de Europa reforzaron sus convicciones. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue en 1939, cuando Einstein firmó una carta dirigida al presidente Franklin Delano Roosevelt, uno de los documentos históricos más significativos en la historia de la ciencia y la política internacional. En la carta, Einstein alertaba al presidente de Estados Unidos sobre los recientes avances en la investigación nuclear en Alemania y expresaba la posibilidad de que esto pudiera conducir a la creación de bombas de una nueva y poderosa clase. Esta advertencia se basaba en el descubrimiento de la fisión del uranio, que podía liberar cantidades masivas de energía, potencialmente llevando a la producción de armas atómicas. Einstein explicaba que el uranio podría ser clave en el desarrollo de estas bombas y que naciones como Alemania, con acceso a depósitos de uranio de sus yacimientos en Checoslovaquia, podrían estar en posición de desarrollar armas de este tipo. Zislard y otros científicos estaban particularmente preocupados de que los Estados Unidos se quedaran atrás en la investigación nuclear. La carta también mencionaba la importancia de que Estados Unidos acelerara su propia investigación y surgió la necesidad de asegurar el suministro de uranio, así como la importancia de realizar más experimentos para confirmar la viabilidad de una reacción en cadena que pudiera ser utilizada para propulsar bombas. El impacto de esta carta fue considerable, llevó a Roosevelt a tomar acción, lo que eventualmente resultó en el inicio del Proyecto Manhattan, el programa secreto que desarrolló la bomba atómica antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. El arrepentimiento Albert Einstein, conocido por sus convicciones pacifistas, experimentó un profundo arrepentimiento por su papel indirecto en la creación de armas nucleares. Su carta a Roosevelt había puesto en marcha una serie de eventos que culminaron en el Proyecto Manhattan y el desarrollo de la bomba atómica. Cuando las bombas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, la devastación y la pérdida de vidas humanas le afectaron profundamente. Einstein estaba horrorizado por el poder destructivo de la bomba atómica y la realidad de su uso. Con el tiempo, su arrepentimiento se manifestó en un activismo más fuerte contra las armas nucleares y en un llamado a la responsabilidad científica y moral. Se convirtió en un defensor del control de armas y de la cooperación internacional para evitar la guerra nuclear. En su famosa cita, Einstein dijo, Esto reflejaba su creencia de que la existencia de armas nucleares requería un cambio fundamental en las relaciones internacionales y en la resolución de conflictos. Einstein es a menudo citado diciendo, No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se luchará con palos y piedras. No está claro si Einstein dijo esta cita de forma exacta o si fue en distintas conversaciones, pero subraya su convicción de que una guerra nuclear podría retroceder a la humanidad a sus inicios, debido al inmenso potencial de destrucción que tales armas representaban. Einstein también fue coautor de la Carta a Russell Einstein en 1955, junto con otros prominentes intelectuales y científicos, que hacía un llamado para la renuncia a la guerra nuclear y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. La posguerra Israel y el sionismo En el periodo de posguerra, Albert Einstein continuó expresando su apoyo al sionismo, un movimiento que él había respaldado desde la década de 1920. Sin embargo, su apoyo al sionismo no estaba basado en un nacionalismo tradicional ni en fervor religioso, solo en la idea de una patria cultural y espiritual para el pueblo judío, especialmente en el contexto del holocausto y la necesidad de un refugio seguro para los judíos que habían sobrevivido a la persecución extrema. Einstein era muy consciente de su identidad judía, pero su relación con el judaísmo era principalmente de carácter cultural y filosófico. No era religioso y mantenía una visión panteísta de Dios influenciada por Spinoza. Esta visión también influía en su pensamiento sobre el pueblo judío, valoraba su tradición ética y su énfasis en la justicia y la responsabilidad social. En cuanto al Estado de Israel, Einstein apoyó su establecimiento en 1948 y fue un defensor del modelo de Estado binacional que promovía la convivencia pacífica y la igualdad de derechos para judíos y árabes. Rechazó el militarismo y advirtió contra el nacionalismo extremo, que temía que pudiera llevar a un ciclo interminable de violencia. Su apoyo al sionismo nunca fue incondicional y siempre estuvo matizado por su compromiso con los ideales de paz y justicia. Einstein tuvo una relación compleja con la religión y el nacionalismo. No apoyaba la idea de un Estado basado en una religión específica y tenía preocupaciones sobre cómo el nacionalismo podía conducir a la exclusión y el conflicto. Su visión de un Estado judío era uno en el que la cultura y los valores compartidos fomentaran una comunidad ética y progresista. Su estatus como un prominente judío y su voz en la comunidad internacional también le dieron una plataforma para influir en el debate sobre el futuro de Israel y el judaísmo en el mundo de posguerra. Aunque se le ofreció la presidencia de Israel en 1952, tras la muerte de Chaim Wiesman, Einstein declinó, diciendo que carecía de la experiencia en asuntos prácticos que el rol exigía. Esto refleja su auto-percepción como un pensador y científico, más que como un líder político o religioso. La búsqueda de la teoría unificada La búsqueda de la unificación en la física fue uno de los objetivos finales de Einstein en su carrera científica. Pasó las últimas dos décadas de su vida intentando desarrollar una teoría del campo unificado que pudiera integrar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravitacional, electromagnética, fuerte y débil, en un solo marco teórico. Para Einstein, tal teoría no solo representaría el pináculo de la simplificación y la belleza en la física, sino que también reflejaría la unidad subyacente del universo. Aunque la comunidad científica en ese momento se estaba moviendo hacia la mecánica cuántica, Einstein se mantuvo enfocado en su búsqueda de la unificación. A pesar de sus esfuerzos incansables, no tuvo éxito en desarrollar una teoría unificada aceptada, y esta búsqueda quedó inacabada a su muerte. Einstein contemplaba la mortalidad y la inmortalidad más desde una perspectiva filosófica que religiosa. Veía la inmortalidad a través del legado de nuestras acciones y contribuciones al conocimiento y al bienestar de la humanidad, más que como una existencia personal más allá de la muerte. Su legado en física y su influencia continúa en la ciencia y la cultura. Son ejemplos de esta forma de inmortalidad en la que las ideas y los descubrimientos transcienden la vida del individuo. La muerte Albert Einstein falleció el 18 de abril de 1955 en el Hospital de Princeton, en Princeton, Nueva Jersey. Tenía 76 años. La causa de su muerte fue la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal, una condición que le había sido diagnosticada previamente y para la cual se había rehusado a ser operado, diciendo Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte. Es tiempo de irse y lo haré con elegancia. En la mañana de su muerte, Einstein estaba trabajando en un discurso para un programa de televisión que conmemoraba el séptimo aniversario de la independencia de Israel cuando comenzó a sentirse mal. Fue llevado al hospital, donde falleció temprano en la mañana del día siguiente. Después de su muerte, ocurrió un suceso notorio y controvertido. Sin el permiso de su familia, el patólogo Thomas Schultz Harvey extrajo el cerebro de Einstein durante la autopsia con el objetivo de estudiarlo y posiblemente entender la fuente de su genialidad. Este acto no autorizado llevó a décadas de debate ético y legal. Harvey se llevó el cerebro y lo mantuvo consigo, incluso llevándoselo a través del país cuando se mudó. Durante muchos años, Harvey no publicó ningún estudio significativo sobre el cerebro, aunque permitió a otros científicos estudiarlo en varias ocasiones. Finalmente, partes del cerebro de Einstein fueron distribuidas a varios patólogos y neurocientíficos en todo el mundo. Algunos estudios se llevaron a cabo, con resultados que sugerían diferencias en la estructura cerebral que podrían estar asociados con sus habilidades matemáticas y espaciales. Sin embargo, estos estudios han sido objeto de críticas y sus conclusiones son consideradas poco concluyentes por muchos en la comunidad científica. La Carta de Dios En enero de 1954, un año antes de su muerte, Einstein escribió una carta al filósofo Erich Gutkind, después de leer su libro Elige la vida, el llamado bíblico a la rebelión. Esta carta se conoce como la Carta de Dios y proporciona una visión clara de las creencias personales de Einstein con respecto a la religión y Dios. La carta de Einstein a Gutkind fue sincera y reflexiva. En él, Einstein rechazaba la idea de un dios personal, una entidad antropomórfica interesada en los destinos y acciones de los seres humanos. Expresó su creencia en el dios del filósofo Baruch Spinoza, a quien admiraba por su visión de Dios como sinónimo de las leyes de la naturaleza o del universo mismo. Para Einstein, este no era un dios que interviniera en los asuntos de los humanos, sino un dios que se manifestaba en el sistema ordenado y racional del mundo natural. En la carta, Einstein también expresó su disgusto por la religión organizada, que consideraba supersticiosa y autoritaria. Creía que tales instituciones eran contrarias a la libertad de pensamiento y a la individualidad. Sin embargo, mantuvo un profundo sentimiento de asombro por el universo, al que veía como una fuente de espiritualidad. Einstein también intercambió cartas con el rabino Herbert S. Goldstein en 1929, quien le preguntó si creía en Dios. Einstein respondió con una famosa cita, «Creo en el dios de Spinoza, que se revela en la armoniosa orden de lo que existe, no en un dios que se preocupa con el destino y las acciones de los seres humanos». Además, Einstein tuvo un intercambio con el teólogo protestante y filósofo de la religión, Paul Tillich. Discutieron varios aspectos de la filosofía y la teología, especialmente la naturaleza de la religión y la comprensión de Dios. A través de estas discusiones, Einstein expresó su admiración por la estructura del universo y la ley natural, pero mantuvo su rechazo a la noción antropomórfica de Dios. A lo largo de su vida, Einstein también mantuvo correspondencia con otros pensadores como Sigmund Freud, con quien discutió la naturaleza de la guerra y la agresión humana, y con el filósofo y matemático Alfred North Whitehead, con quien compartió intereses en la relación entre la ciencia y la filosofía. ¿Creía Einstein en la vida después de la muerte? Albert Einstein no creía en la vida después de la muerte, al menos no de la manera en que muchas religiones la describen. No pensaba que las personas tuvieran una existencia individual eterna después de morir. Para él, la ética y la moralidad eran asuntos humanos y no requerían de una autoridad superior o sobrenatural. En otras palabras, lo que hacemos como personas es importante porque decidimos que es importante, no porque hay alguien o algo allá arriba observando y juzgando. Einstein tampoco creía en un dios que castiga y recompensa como los seres humanos, y pensaba que este tipo de ideas venían más del miedo o del ego de las personas que de la realidad. Para él, el universo funcionaba según reglas fijas, y todo lo que sucedía, incluyendo lo que hacemos las personas, estaba determinado por estas leyes naturales. Albert pensaba que no tendría sentido que un dios castigara o recompensara a las personas por sus acciones, porque en última instancia, esas acciones están determinadas por causas que están fuera de su control. La espiritualidad cósmica, la religión de Einstein Albert Einstein tenía una manera especial de pensar sobre la religión y la espiritualidad, algo que él mismo llamó espiritualidad cósmica. No creía en un dios que se pareciera a las personas y que tomara decisiones sobre nuestras vidas. En cambio, veía el universo lleno de misterio y orden, y eso le provocaba un sentimiento muy profundo, algo así como una sensación religiosa. Einstein escribió un ensayo en 1930 donde habló de tres maneras en que la gente llega a creer en Dios. Primero, está el miedo que nos hace inventar seres sobrenaturales. Luego, está la necesidad social y moral de sentir amor y apoyo, que nos lleva a buscar un ser supremo. Pero Einstein pensaba que la forma más madura de religiosidad venía de un sentimiento cósmico, donde uno se siente asombrado por la belleza y el orden del universo. Para Einstein, la ciencia era como un enemigo de las primeras dos maneras de creer en Dios, pero era una compañera en la tercera. Él creía que la ciencia y la religión podían ir juntas cuando se trataba de este sentimiento cósmico de maravilla. La ciencia nos muestra qué es el universo, Pero la religión nos ayuda a entender qué debería ser, en términos de valores y ética. Einstein también pensaba que este sentimiento de asombro ante el universo era algo muy personal y que no necesariamente tenía que estar ligado a la idea de un Dios. Incluso dijo que no importa si intentas unir este sentimiento con un ser divino o no, lo importante es el valor que tiene este asombro por sí mismo. Einstein consideraba que su forma de sentir y pensar sobre el universo y su orden era su religión, y aunque nunca describió a Dios como una persona que interviene en nuestras vidas, sí pensaba que había algo muy especial y digno de asombro en las leyes y la belleza del universo, y eso era suficiente para llamarlo religioso en su sentido muy particular. Einstein y el budismo Aunque no era budista, Einstein dijo cosas que suenan bastante parecidas a lo que enseña el budismo. Por ejemplo, su famosa afirmación, El ser humano en realidad es parte de ese todo al que llamamos universo. Esto es similar a lo que el budismo llama interconexión, que es la idea de que todo en el mundo está relacionado de alguna manera. Einstein también pensaba que el universo era un lugar asombroso y que debemos intentar entenderlo, pero siempre habrá misterios que no podemos resolver. En el budismo, también valoran mucho entender la vida y el mundo, pero reconocen que hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento. Otra idea de Einstein, que suena un poco budista, es que el tiempo y cómo lo experimentamos depende de lo que estamos haciendo y cómo nos sentimos. No es algo que es igual para todos todo el tiempo. El budismo también habla sobre cómo nuestra percepción del mundo puede cambiar dependiendo de cómo nos sentimos por dentro. Así que, aunque Einstein no practicaba el budismo, pensaba de maneras que recuerdan a las enseñanzas budistas. Einstein y la iglesia cristiana Aunque recibió educación religiosa judía en casa y asistió a una escuela católica en su juventud, Einstein no veía una gran división entre las dos tradiciones. Einstein expresó admiración por las historias de la Biblia hebrea y la pasión de Jesús, y disfrutó de los cursos de religión católica que recibió en la escuela. Sin embargo, también experimentó el antisemitismo en su entorno educativo, incluso de un profesor que le gustaba, lo que le dejó impresiones duraderas sobre los prejuicios incrustados en ciertas prácticas religiosas. En sus interacciones con la comunidad cristiana, Einstein colaboró y mantuvo un respeto mutuo con el sacerdote científico belga Georges Lammectre, conocido por ser el primer proponente de la teoría del Big Bang. Einstein incluso propuso a Lammectre para el premio Frank Gui en 1934, que Lammectre ganó. En cuanto a la iglesia católica y su papel durante el régimen nazi, Einstein tuvo opiniones encontradas. Inicialmente, alabó a la iglesia por su oposición al nazismo y por defender la verdad intelectual y la libertad moral. Pero más tarde aclaró que sus comentarios habían sido exagerados y que su actitud general hacia las actividades políticas de la iglesia, especialmente del clero oficial a lo largo de la historia, era predominantemente crítica. Einstein expresó su desilusión con la respuesta de la iglesia católica al nazismo y criticó lo que consideraba su silencio ante el sufrimiento. A pesar de su admiración por las contribuciones individuales de algunos miembros de la iglesia a la ciencia y la cultura, estaba preocupado por el historial de la iglesia en el apoyo a estados autoritarios y su implicación en injusticias históricas. Einstein y el futuro de la fe Albert Einstein tenía una visión del mundo que podría influir de manera significativa en cómo la ciencia y la religión podrían relacionarse en el futuro. No veía a la ciencia y la religión como enemigos, sino como diferentes maneras de buscar respuestas a grandes preguntas. Esto podría ayudar a que en el futuro, las personas no vean a la ciencia y la religión como opuestas, sino como complementarias, cada una ofreciendo diferentes perspectivas sobre la vida y el universo. Einstein creía que sentir asombro y maravilla por el universo era una experiencia profunda, algo que tanto científicos como personas religiosas pueden compartir. La ciencia nos da un conocimiento sobre cómo funciona el mundo, pero para Einstein también nos lleva a preguntas más profundas sobre el significado y el propósito de la vida, preguntas que a menudo son exploradas a través de la religión. La influencia de las teorías de Einstein no se limita al siglo XX, continúan impactando las religiones del siglo XXI. Por ejemplo, sus ideas sobre el tiempo y el espacio y la naturaleza interconectada del universo pueden influir en cómo las religiones modernas piensan sobre la creación y la naturaleza de Dios. Además, la forma en que Einstein reconcilió su sentido de asombro y misterio con un enfoque científico puede inspirar a las religiones a abrazar los descubrimientos científicos sin sentir que amenazan sus creencias fundamentales.